Cuando te alumbra el sol, tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme, pero nunca olvidarme En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te ves el viento, tendrás que recordarme Cuando te ves el viento, tendrás que recordarme No habrá sitio en el mundo, adonde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme, de tus recuerdos podrás dejarme Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme